Queridas amigas y amigos, la instalación, el establecimiento, la inversión muy importante, hoy la inauguración formal, la actividad del Grupo Zamora y de Ramón Bilbao en Rueda es hoy una estupenda noticia. Y lo es por el hecho en sí, lo es por lo que significa y lo es también, hay aquí muchos viticultores, muchos bodegueros responsables de los consejos de las denominaciones de origen por el momento en el que se produce. Que un grupo del prestigio, de la tradición, de la trayectoria, como es el Grupo Zamora y especialmente su brazo armado de vinos, Ramón Bilbao, una de las marcas de prestigio de Rioja, en primer lugar, apueste por nosotros, apueste por Rueda, siga apostando por Castilla y León, porque como se ha puesto aquí de manifiesto, ya tienen una presencia activa hace años también en Rivera de Duero, es una noticia que viene a confirmar la capacidad de atracción que nuestras zonas vitivinícolas siguen teniendo en las grandes referencias del vino español y también del conjunto del vino mundial. Yo quiero subrayarlo y quiero agradecerlo. Es, sin duda alguna, una demostración de la vitalidad de un sector que, por supuesto, como todos los sectores, querida ministra, está pasando y pasa por dificultades, donde la competencia en los mercados nacionales y externos es una competencia muy significativa, bárbara, pero que, sin embargo, sigue luchando, sigue pujando y sigue creciendo. Muestra de ello es también, y esto la consejera de Agricultura podría darnos algunos datos mucho más concretos, lo que son las solicitudes hoy pendientes de resolución para autorizar nuevas plantaciones de viñedos, o lo que son también aquellas solicitudes que se vienen o se quieren acoger a las líneas abiertas por las administraciones públicas para la reestructuración o para la renovación del viñedo en Castilla y León. Una buena noticia, por tanto, que nuestro sector vitivinícola siga teniendo esa capacidad de atracción de quienes saben mucho de esto, de quienes están en muchos sitios, de quienes son marcas prestigiosas, como, sin duda alguna, lo es Ramón Bilbao. Estamos hablando de un sector pujante, de un sector poderoso. Fijaros, hablamos de 75.000 hectáreas de viñedo en Castilla y León, aproximadamente el 70% de esa superficie viñedos acogidos a las 14 marcas de garantía, a las 14 marcas de calidad, entre ellas la denominación de origen rueda, con la uva verdejo a la cabeza. Estamos hablando de 650 bodegas, estamos hablando de aproximadamente 900 millones de euros de cifra de negocio. Estamos hablando, qué importante, de casi 20.000 empleos asociados a esa actividad. Estamos hablando, sobre todo y por encima de todo, y este es uno de mis mensajes, una de las reflexiones, de una apuesta insobornable por la calidad. La calidad en el viñedo y la calidad en la transformación. Ahí está la clave, ahí están los resultados, ahí está algo que yo pido a los viticultores de la comunidad, a los bodegueros de la comunidad y a los consejos reguladores, que no haya ningún paso atrás. Hay que insistir, por supuesto, en los volúmenes de producción, pero sobre todo yo creo que la clave del crecimiento exponencial de este sector en Castilla y León, de sus magníficos resultados, es la apuesta irrenunciable por la calidad, por la calidad, por encima de todo. Es esa calidad la que explica también, desde el punto de vista de los mercados, el éxito de los vinos de Castilla y León. El hecho de que el conjunto de los vinos, bajo denominaciones de calidad de nuestra comunidad, haya alcanzado el año pasado, año 2016, casi el 25% de la cuota de mercado de los vinos de calidad del conjunto de España, que es hasta el 29% dentro del sector de la hostelería. Es también ese dato de calidad el que indica que hoy el sector viticvinícola es el más importante en exportaciones dentro de nuestra industria agroalimentaria. Hay que seguir insistiendo. La calidad por encima de todo. Esa apuesta por la calidad que determina que tenemos que ser más productivos, tenemos que ser más competitivos, tenemos que crecer, pero sobre todo hay que seguir insistiendo en calidad. Por eso nos hemos dotado también, el año pasado, de una nueva herramienta de trabajo con los agentes del sector. En colaboración con ellos, hemos definido una plataforma de competitividad productiva del sector viticvinícola en Castilla y León, con unos objetivos claros, con unos recursos asociados que están disponibles y que apuesta por cosas tan elementales como el defender y proteger el viñedo antiguo de calidad, como evidentemente también apostar por las variedades puramente autóctonas. Aquí la reina sigue siendo y debe seguir siendo el verdejo, como ampliar todas las iniciativas vinculadas a ley más de más y, y en definitiva, dar ese paso de calidad. Y hoy también es un día especial porque esta inauguración, este encuentro con la familia Zamora y con Ramón Bilbao, se produce en un momento muy especial. Para todos, el momento de la cosecha, de las vendimias, es el momento cumbre del año, donde al final se producen o no se producen los resultados que todo el trabajo que se ha realizado en el campo demanda, aspiramos y reivindicamos también. Estamos viviendo un año complicado, un año difícil. Todos somos conscientes que todas las zonas vitivinícolas de calidad, a lo mejor en el caso concreto de Rueda hemos tenido un poquillín más de suerte por los datos que me aportaban, están sufriendo las consecuencias de un año climatológicamente muy adverso, muy duro, con una enorme sequía, con unas heladas en la primavera, con un granizo relativamente reciente que está determinando ya unos resultados. Unos resultados en dos hechos ciertos, el anticipo de la recolección de la vendimia, yo creo que aquí habéis terminado ya de vendimiar, casa, bueno, pues venga, hay que terminar bien. Y en segundo lugar, unos volúmenes de producción, unos volúmenes de producción más mermados que en otras ocasiones. Pero tenemos también la noticia, tenemos también la esperanza. Todo apunta a que de nuevo nuestras cosechas van a ser de una magnífica calidad. Todo apunta a que la uva está siendo sana y todo apunta a que también la calidad cenológica puede en su momento, y eso corresponde a quien corresponde, ser calificada de nuevo en una añada de carácter excepcional, de carácter muy bueno. Yo lo deseo con todo corazón. Y por eso hoy, deseando muchas y muy buenas cosechas a Ramón Bilbao, lo que hago por extensión desde el Gobierno de Castilla y León, desear a todos los viticultores y a todos los bodegueros de Castilla y León muchas y muy buenas cosechas. No desmayéis en vuestro esfuerzo. Ha sido mucho lo que habéis hecho y lo que habéis trabajado para llegar hasta este punto, para colocar a los vinos de calidad Castilla y León en el lugar donde se encuentran, pero sobre todo, y por encima de todo, lo vuelvo a repetir, esa apuesta por la calidad. Apuesta por la calidad que hoy también se ve representada, por la apuesta que por nosotros ha hecho un grupo como el Grupo Zamora y una marca de referencia de los grandes vinos españoles, que es el grupo que hoy nos acoge, el grupo que hoy inaugura esta bodega, el Grupo Ramón Bilbao. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.